Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, y siguiendo con Carlos Arenas, que trabaja en Sala del Sol y más gente de televisión, ¿no? Por Rocio Sáchez Azuara y la queso se la llevan azteca, ya confirmado, y el que abandona el barco, oye, con cuatro programas, Andrés Tobar. Se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo. Miren, chicos, yo les voy a decir una cosa. Cuando se trata de crecer, cuando te va a ir mejor, cuando te hacen una mejor propuesta, se vale. Se vale, no, 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 no es crítica. Aquí lo que digo es, Andrés Tobar, porque a ver, ya se dio a conocer que Rocio Sáchez Azuara, que por cierto, vean nomás el mensaje que subió, porque ya se cumplió un año de su contrato, ¿no? O sea, no se va mal, si acabó el contrato, hay que haber labioso y bien justo. No, no me voy a andar hablando mal por hablar, vamos a decir las cosas bien. Bueno, cumplió el año de contrato y agradeció por este año, si podemos ver el mensaje, agradeció a todos por este año, menos a Imagen Televisión, o sea, la televisora no le agradeció. Bien, no sé si por ahí a lo mejor, después de que ella dio, porque a ver, le estaban apostando, o sea, Imagen, la verdad, tengo entendido que lo único que tiene el rating de ahí es este Rocío. Es lo único, o sea, porque a mí me siguen llegando los ratings, bueno, porque voy a ver que trabajé, pues de lo mismo no revela sus fuentes, a mí me siguen llegando los ratings, y veo que lo único que tiene el rating ahí es ella, o sea, Rocio Sáchez es lo único que tiene el rating, y el noticiero del señor Ciro Gómez Leira, que es un periodista súper reconocido de toda la vida, ellos dos son como el rating del programa, ¿no? Digo, de la televisora. O sea, entonces, tres puntos y al que está marcando Rocio, que es un muy buen rating a los niveles que ahorita está la televisión. Ya la televisión ya no está como se acuerdan de aquellas novelas de Lucía Méndez, de Bérdica Castro, de cien puntos de rating, ya no, si llegan a cuatro es mucho, o sea, entonces, este, pues Rocio sí les daba como batalla ahí con el programa, y bueno, pues aquí estamos viendo que dice, gracias, gracias, gracias a todos y a cada uno de ustedes, que nos permiten entrar todos los días a sus hogares, sin ustedes esto no sería posible, infinitas gracias a todo el equipo de Rocio a tu lado, que el día, que día a día se esfuerza por dar lo mejor. Gracias a nuestros especialistas y los nombra. A la pastelería, es más, hasta la pastelería le agradeció por el pastel, y nunca ni a los ejecutivos, ni a, bueno, al productor a lo mejor no, pero ahí lo estamos viendo bien abrazados, y no ni a la televisora, ¿no es nada? Entonces a mí se me hace que ahí hay bronca, a mí se me hace que la televisora no tomó muy bien que Rocio se haya ido con televisión azteca, que ahí yo, perdón por lo que voy a decir, pero si le están dando más cosas a la mujer, pues ella tiene su derecho de irse, ¿no? O sea, eso es válido, chicos, o sea, es bien bonito trabajar, o sea, pues yo creo que pocas veces trabajamos por amor al arte, trabajamos por, pues por un suelo, para obtener, a ver, Miquel Averito, si tú me dices, Mich, me están ofreciendo tres mil pesos por ir a trabajar a otra casa, pues con el perdón de Dios me vas a decir, no, Michito, pues me voy para allá, o sea, y yo lo tengo que entender, o no, Averito, y yo te, y sabes que, y me diga, qué bueno, porque va a crecer tu economía, porque vas a estar, ah, no, tampoco piense que le pagó dos pesos a Averito, no, es una que, le pagamos bien aquí, ¿verdad, Machis? Le pagamos bien a Averito, no, no, ni la tratamos muy bien, y a su hijo, ¿y dónde está tu chamaco? En la escuela. Ah, y tu niño que es un hermoso, que lo queremos, y aquí siempre anda bien quietecito el niño. ¿Les gustaron los juguetitos? ¿Les gustaron los dos? ¿Les gustaron los dos? Ah, qué bueno, bebé, qué bueno. Entonces, este, la cosa aquí es que no la podemos culpar a la mujer por ir a otra televisora donde le están dando más cosas, ¿no? Este, pero aquí Andrés Tobar, ¿qué onda? Porque, a ver, son cuatro programas los que tiene, mira, tiene el de Pisa y Corre, tiene el de Sale el Sol, tiene el de, ay, ¿cuál es el otro? Uno nuevo que entró con este Quique Galdeano, que me da mucho gusto que al Quique lo hayan mandado a tele, la verdad es que es un chavo que me cae muy bien, él sale de las redes sociales, es una estrella de las redes sociales, entonces me da mucho gusto que esté haciendo su faceta en tele, que es un programa como de, 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 de sexualidad, ¿no? Lo ves nuevo, y lo acaba de producir Andrés, y tiene otro, no me acuerdo, son cuatro los programas que tiene Andrés Tobar, y de repente, irtele, con cuatro paquetotes, con cuatro paquetotes encima, no, pues está cañón, entonces, este, pues bueno, que él va a ser su productor, allá en, en, en Tebazteca, con el programa de Rocío, y fíjate, yo pensaba que estos formatos ya no jalaban, eso de que llévame al, a la vecina que se metió con el vecino, y que lo acababa de, que pasa el desgraciado, yo pensaba que, ahí da cara a la cara de Rocío, de, ja, ja, me salí con la mía, pues se salió con la suya, porque yo tengo entendido que Rocío, lo que quería era estar en televisoras, pues, grandes, como Televisión Azteca o Televisa, en Televisa, pues ya vieron que su programa, tercero en discórdia o algo así, pues no pegó tanto, que lo siguen repitiendo, digo, lo siguen repitiendo por unicable, pero pues tengo entendido que no pegó tanto, que pegaba más Laura, fíjate, que Laura tenía más rating, que Rocío Sánchez Azuera, pero bueno, qué bueno que le están saliendo estas oportunidades, este, Andrés Tobar, no sé qué vaya a pasar, tengo entendido que, bueno, pues deja salir el sol, eso es una realidad, pero, pues, ¿quién se va a quedar? Ayer Ana María Alvarado estaba comentando que se queda Ana Lu, una chica que ha estado apoyando a Andrés Tobar en todo este proyecto, pero aquí la cosa es que sale el sol no es de imagen televisión, o sea, Andrés Tobar llegó vendiendo el proyecto, el nombre, el concepto, las secciones, llegó vendiendo todo, entonces, el programa le pertenece a Andrés, no sé cuál va a ser el arreglo con el que vaya a llegar con imagen televisión, pero, y no sabemos, Ana María dijo que confirma que no se va a salir el sol, que se queda, porque también por ahí andaban diciendo que ya se ibe, que se acababa, y que iban a meter otra cosa, pues Ana María dice que no, ¿no? Ahora, pues también luego pasa que por tenerte a ti quietecito, te dicen, no, no va a pasar nada, todo sigue igual, y al día siguiente, no, cosa, pero bueno, yo espero que los conductores, en caso de que los lleguen a quitar, o a cambiar, o que se vaya el programa, entiendan que así es la tele, hoy estás, mañana no, y lo importante es que tengas lo tuyo propio, entonces, este, bueno, pues que Andrés se va a ir a productor de Rocío, y que aparte quiere producir series, esa fase, ahorita no me la sabía del Andrés Tobar, entonces, bueno, y que bueno, pues yo, pues ya saben que, luego, pues quién sabe qué onda con la Maite, porque sigue saliendo en fotos así, tapándose la pancita, que si está embarazada, qué bueno, hombre, ay ya, pues tampoco estoy diciendo que Maite hace, sino alguien, pues no, pues está embarazada, qué bueno, nomás que igual lo tienen bajo resguardo, porque a lo mejor me dieron la exclusiva, pero si es, yo sé y confirmado que ya se, o sea, que ya le dio anillo, eso es una realidad, ya le dio anillo, eso ya me lo contó alguien muy, muy acá, este, del medio del espectáculo, me lo contó, que ya le dio anillo en unas vacaciones en la nieve que tuvieron y que no subieron nada, porque ya estaba el arreglo de que, oye, nos vamos a ir de vacaciones, ahí le voy a dar el anillo, le compran la exclusiva, va, entonces que no tarden en salir de esa exclusiva, eso aquí te lo estoy diciendo en mi chismecito, no tarda en darnos dos noticias, lo del anillo, eso sí lo tenemos súper confirmado y que sí, que ya están comprometidos y que se fue en un viaje a la nieve y dos, lo del embarazo es sospecha, pero todo parece indicar que sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero la exclusiva, la exclusiva en eso de la nota del embarazo, que si Gustavo Adolfi Pante va a ser el productor de Sal y el Sol, no creo, no, pues miren, lo verdad es que Descopa ya tiene un chorro de trabajo entre el de primera mano y luego el de las entrevistas que tiene su canal de YouTube, o sea, pues sí, yo no creo que le dé tiempo a ser productor, pero si lo es, pues se le decía a lo mejor y que la gente tenga trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues se salieron con la suya manita, la Rocío se va a Televisión Azteca, ¡ay! Somos mil quinientos conectados, gracias, en vivo, Rosa González dice, buenos días, me encanta verte, eres un amor, saludos desde Oaxaca, gracias, Rosita, Elizabeth Lemus, Nietzsche, habla del chisme no like en Azteca, híjole, es queso de chisme no like en Azteca, yo creo que ya sabemos a quién le va a haber causado diarrea, pues es que imagínate, pues no, pobre la señora Chapo y por cada estar con el entripado así, porque, pues ya ven que chisme no like pues siempre que bronca con Daniel Bison, que bronca con no sé quién, que bronca con Doña Pati, que bronca con, y ahorita, pues miren, para que vean qué poderosos son chisme no like, o sea, lo que voy es, cómo, y este es un ejemplo, chicos, de cómo han cambiado las cosas, el público es el que puso ya chisme no like, la gente, el, porque obviamente los ejecutivos de Azteca, antes de preguntarle a ciertos conductores, les incomoda que está aquí este, dijeron, qué dice el público, ah, los aman, ahora los ponemos, eso fue, por eso lo del, el directivo, el presidente de la empresa, los puso, porque vieron cómo ustedes quieren achisme no like, y ahí está, y me dio mucho gusto que le hicieran caso a la gente, entonces, seguramente hay cierta incomodidad, porque aparte, están haciendo la transmisión desde el pasillo central de Azteca, donde pasan todo el elenco, entonces, ahí pasan todos, mana, no imagínate, le han tripado que van a traer a alguno, pero bueno, pues ni modo, así es la vida, así son las cosas, ha cambiado el entretenimiento, ha cambiado la televisión, ha cambiado la forma de entretener al público, y hoy por hoy, pues sí veo más poderosos a la gente que está en plataformas y en redes, que a los medios convencionales, y es con mucho respeto, yo a lo que voy es, a ver, pues hay que ponernos las pilas, ¿no? Dice por acá, chisme no like, antes decían que la TV estaba muerta, y miren, bien dicen que cae más pronto un hablador con un coche, dice Fanny 8704, sí, no Fanny, pero yo creo que, pues a ver, quieras o no, pues es un ingreso extra, o sea, ahora sí que, yo siempre lo he dicho, yo estoy mucho más a gusto haciendo esto, que hacer televisión convencional, pero, pues yo lo hago porque me gusta y porque es un extra, o sea, pues es un ingresito, es un ingreso extra, o sea, que un dinerito ahí que te cae extra, que no le hace mal a nadie, que aparte, pues es algo que ella hace hacer, que me gusta, entonces, pero yo realmente mi fuerte es este, ¿saben? O sea, y es, yo creo que es a lo que, a lo que hay que hacer, es como un doctor que a lo mejor tiene su clínica y todo, pero pues si dice, ay, pues me están contratando para ir a hacer una consulta a Durango, pues voy, es un dinerito extra, pues lo mío, lo fuerte funciona ahí acá muy bien, pues que tiene que me gana un dinerito extra por ahí, así como todos. Y dicen, hablaban peces de teo azteca y ahora están ahí, Gerardo, las huecas que da la vida, mano. Pero miren, así pasa, también mucha gente en la televisión habla de otras televisoras horribles y ahí terminan trabajando ahí, o sea, ya es igual, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!